¡Buenos días, vecinos! ¡Eh, que te jodan! ¡Sí, sí! ¡Que te jodan a ti también! ¡Buenos días, amantes! Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo blog postpartido Almería 1 Sporting de Gijón 0 1 de julio, hoy cumplía el Sporting 115 años de historia ¿Vale? Bueno, no lo podemos celebrar de la mejor manera porque evidentemente no ganamos ni siquiera empatamos, de hecho, perdimos Además, el perder hoy sinceramente, lo poco que podíamos ahí imaginar de playoff y demás, pues parece que se esfuma, pero no obstante yo os voy a pedir un like, pues bueno por 115 años de Sportingismo un vuelvo colgando, el otro lo mismo, sobre todo por un último cuarto de siglo de una gestión maravillosa, excepcional o sea, merece ser recordada con una mención especial porque vamos, tardes 25 años imagínate que pilles ahí toda la droga del mundo todo para la vena, todo para la vena todo para la vena y venga, metete ahí chutazos de la Virgen y nada, que no mueres pues eso y el Sporting el último cuarto de siglo más o menos pero bueno, en cualquier caso vamos a hablar del partido del Almería y del Sporting porque hubo un partido bastante interesante un partido vamos, con dos partes claramente diferenciadas la primera parte el Sporting pues jugó bastante bien en el campo asentados con la presión con el balón bueno, sin generar peligro excesivo pero con el partido controlado y la segunda en cuanto el entrenador del Almería dijo voy a hacer esto, esto, esto ahí ya a tomar por culo además hubo salseo ¿vale? hubo un gol anulado al Almería hubo un posible penalti al final que podía haber sido un penalti a favor del Sporting bueno, hubo ocasiones falladas por uno y por otro hubo cositas así que vamos a hablar un poco de todo intentaré hacerlo de la manera más objetiva posible pero ya sabéis que evidentemente yo tiro un poco por esto y me va a costar pero bueno yo lo intento hoy mucha gente Zaragoza, Cádiz, todos ahí tienes que ganar tienes que ganar porque claro Almería llega ahí por detrás empujando claro, claro nos pedían favores que no podemos hacer chicos no podemos hacer esos favores joder a nosotros pedinos pues yo que sé que perdamos con el último pues eso sí pero ganar a la gente de arriba ya hay otro tema hostia total el Sporting hoy cambió la alineación pasamos a jugar con tres laterales en la defensa jugamos con Cordero lateral izquierdo con Babin con Molinero de central lateral y con el Búfalo lateral consagrado en el centro jugaron Pedro y Cris Salvador por delante de ellos Manu y con extremos Aitor Murilo y arriba arriba salió alguien ah sí salió Yuka salió Yuka salió Yuka tuvo sesenta y pico minutos total que la primera parte lo que hablamos tuviste ocasiones más o menos ninguna clara un tiro de Manu que fue una recuperación de balón en la que pues no tuvo ninguna opción más que chutar por entre los perros del defensa que al final paró un portero tampoco te sé decir nada más porque Carotan hablando del mejor partido del Sporting en lo que va de temporada y no hiciste un tiro a puerta que yo sepa aparte de eso ¿qué tiraste? ¿Centros? sí ¿pero mataste a alguno? ¿tuvo alguna Yuka? ¿desmarcó? ¿salguna Yuka? hizo algún desmarque hizo algo Yuka Murilo a un carro por una banda Aitor en carro por la otra y no sé no sé igual me estoy equivocando yo igual yo vi otro partido pero no recuerdo yo que haya grandes ocasiones ahí del Sporting una cosa que se me olvidaba estuvimos en directo en Twitch tenéis el directo resubido si queréis en el canal de Tokivideo.com lo tenéis allí ¿vale? por si os apetece ir a ver ahí en algún momento las reacciones mías o del Mariscal y bueno pues eso para que lo sepáis para que lo sepáis segunda parte tocó Cositas Almería al descanso y ahí ya ¡pam! 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 empezó la Almería ¡pum! 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 nos salvó Mariño bueno Mariño hoy es que lo de Mariño yo ya porque yo luego leo en Twitter que Mariño que yo un cagón que juega mal con los pies pero almas cándidas ¿qué iba a ser de nosotros sin Mariño? ¿qué íbamos a hacer nosotros sin Mariño? por Dios hoy vale pues hoy cogeis marcha a veces para casa con un 3-0 y feliz vas con 1-0 perdís igual ¿vale? pero no sé hoy encaja hasta menos goles no me toquéis los cojones paró Mariño lo que no te ha escrito hizo un paradón sobre todo en un remate que es que la toca justo con los dos para que pegue luego en el larguero y salva afuera y más aún con la defensa que tiene vosotros poneros en la piel de Mariño y tú estás en la portería y ves que viene el Almería y dices tú bueno yo estoy tranquilo porque tengo a Cordero aquí aquí a Babin aquí a Molinero y ahí al Búfalo Medina y tú tranquilo tío porque dices tú no lleguen seguro es que mira es que me quito los guantes y me pongo de espaldes es que el Mariño tiene que estar en pánico tiene que estar en caos joder tiene que andar pensando madre mía por favor a ver si tropieza o a ver si mete una levantada algo en la segunda parte tuvimos una ocasión muy buena una ocasión brutal que fue una falta de Pedro Díaz que la tiró de putísima madre pero fue al palo mala suerte y luego tuvimos una espectacular ya con los cambios hechos que luego analizamos un poco los cambios como los vi yo bueno pues un saque de puerta creo que fue o un defensa o Mariño nomás un patado llegó Pablo Pérez por ahí que la peinó dejó solo a Álvaro Vázquez que había entrado por Yuka y estaba solo delante del portero y decidió tirar una vaselina afuera pues nada como tenemos tantísimas ocasiones como los delanteros tienen tantísimas ocasiones pues nos permitimos el lujo de fallares ¿sabes lo que te digo? los primeros 60-70 minutos jugó Yuka que no sabe dónde está porque no se entera ni se asocia ni hace nada es que trabaja mucho pero se va vale, vale, vale te conté lo otro te conté lo de ahí a otro a otro lo de que Yuka a otro a ver si es un gallo a ver si lo vendes a alguien por ahí venga venga Mamar Poya Serbia Mamar Poya Serbia como ya es Mamar Poya Serbia Mamar Poya Serbia a Mamar Poya Serbia Lope a Mamar Poya Serbia cuando meta 20 goles cuando meta 20 goles una temporada o 15 o tal pues vamos hablando lo de Mamar Poya Serbia pero mientras tanto bueno ya no tengo que los marque que genéricos es pero que tampoco bueno tal que entró Álvaro y que bueno pues sabemos que es un jugador que se asocia mejor así que es cierto que bueno pues cuentes más con él para que te haga cosas de cada portero sobre todo pero claro si hay un delantero centro y tienes esa ocasión pues no sé no sé puedes intentar la vaselina y te quede corte y te haga un paradón que pegue en el palo que pegue en el larguero que salga por poco pero es que hermano creo que pegó al final de la red por arriba pero al final sabes cuando ya están ahí los palos de atrás pues por ahí que los cojones tío que somos el Sporting que si tienes esa tienes que por lo menos acabar la antigua puerta sabes que tienen que ir a puerta tienen que ir a puerta pero bueno ni eso previamente a eso si no me equivoco porque ya me desordené ya no sé dónde estoy nos anularon un gol o sea un gol en contra nos anularon una jugada en la que no sé quién era ellos la cuestión que a Hector le ha ganado la posición se coloca delante y es muy parecido al penalti que pite en ayer creo que al Atlético de Madrid si no me equivoco que va corriendo Carrasco justo y toquen la pierna y él al mover la pierna se pega a sí mismo y cae pues a Hector más o menos fue lo mismo le trastabillaron cayó siguió la jugada dieron pase de la muerte que se lo come Molinero que se lo come Molinero el que marca el que marca el pase de la muerte que anulen si os fijáis y el que cubre Molinero ya se veía venir ya se veía venir que se le iba a comer que se le iba a comer se veía se veía mejor central como Molinero piedra angular de la defensa tenemos a Borja en banquillo valiente en banquillo pero Molinero central por mis cojones sabes lo que te digo bueno total que después de que lo revisaron lo anularon yo me enfadé muchísimo hoy el mariscal se enfadó muchísimo tenéis la reacción por ahí porque es que nos enfadamos muchísimo de verdad y bueno pues nada con ese gol que al final no subió pues respiramos 0-0 0-0 pero ahí ya estaba en la Almería en modo reventándonos además Jukic en un alarde táctico de la hostia tienes a Murilo tienes a Hector y decides directo atrapa por culo estoy entrando bien por banda estoy abriendo el campo a Hector estaba defendiendo lo que no estaba escrito estaba haciendo un ensayo de ese acordero de la hostia pero de la hostia lo que defendió a Hector de la hostia Pablo Pérez a banda derecha metemos a Carmona en banda izquierda y que fluya la magia Carmona a defender como mis cojones la verdad porque es que poneste a compadre como defiende a Hector o como ayuda a Hector como ayuda a Carmona y claro dejo de la Miriam la banda izquierda del Sporting autovía y ahí empezaron a cargar a cargar a cargar y claro el gol viene por ahí de hecho bueno el gol vamos a esperar más cambios que hiciste cambios revolucionarios quitaste a Manu metiste a Nacho vale pues bueno entiendo que Nacho vuelva a jugar porque lo hizo muy bien el otro día entonces entiendo que juegue quitaste al delantero porque era lógico porque es que ya no tenía que haber salido ni de titular pero bueno respetamos el estilo respetamos porque si no iba a estar abierto porque había presiones ahí para renovar y tal y cual cual pero no me pasa nada y el último cambio fue meter a Javi Fuego quitaste a Pedro para meter a Javi Fuego doble pivotazo a amarrar el empate porque ya estabas viendo que te estaban reventando total que en resumen el gol viene en una jugada en la que creo que pierde un balón Carmona no me quiero equivocar entran por la banda propia de Carmona y Cordero Cordero deja que centren como si centro yo porque es que tenía miedo de que pegase en un balonazo porque da el culo ¿sabes? le hacen un regate porque le saltas y dando el culo porque claro que te meten un balonazo y tú sabes lo que manca un balonazo tío voy en la primera parte una de Murilo que en Caron 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 metí un latigazo de la hostia y pegó yo en el pecho un defensa y dolió y al defensa y quedó un poco embazado y dije Cordero ¿se me ha pasado a mí eso? me han pegado un balonazo y que me manque yo por culpa no, no, no doy el culo dejo que centren y luego claro pues evidentemente cuando tienes un central de la envergadura de la potencia aérea de la solidez defensiva como Molinero pues ahí remata hasta mi puta madre de cabeza ¿sabes? cojo a mi madre ahora mismo y estoy seguro que lleva ahí algún balón de cabeza seguro bueno pues el delantero encajó un cabezazo perfecto que ya fue a la putísima escuadra que ya Mariño o sea Mariño pues salvate una pues salvate dos pues salvate tres hasta cuatro porque sacó una en el palo corto sacó otra con los dedos sacó otra para en corto bueno sacó no sé cuantísimas Mariño pero esa ya no la puedo sacar ya no pudo hacer la de Spiderman ya no tienen telestaraña para sacarse así ya y que te ¿sabes? no, no, no entonces pues y a lo que hay te quedas con la cara de parrela mira te quedas con una cara tal que así esta cara esta cara mierda y es la que te queda cuando ves un partido de esporte y luego al final bueno pues hay una jugada en la que meten un balón al área tal y cual llega Carmona que sí que es verdad que para mí le meten un rodillazo le meten con la rodilla en el muslo y cae para mí era penalti para mí más aún cuando anules el gol anterior con esa falta que pitaste creo creo pero tiró de pinganillo no fue ni a revisar ni nada y bueno pues evidentemente acabó el partido con esa jugada se pita el final del partido que era penalti yo creo que sí que el esporte mereció como muchísimo como muchísimo muchísimo empatar también que el almería mereció ganar pues sí que el esporte ha ido el mejor partido que no me contestó puta vida no me contestó puta vida porque no me vas a engañar no me vas a engañar joder que la primera parte tuviste el balón que hiciste lo que quisiste si tocaste no sé qué pero no tiraste a puerta joder tuviste una mierda de tiros coño no generaste peligro si cuando tienes el balón no generes peligro que vas a generar peligro cuando no lo tienes madre mía yo le digo a cada uno tío porque la primera parte hermano lo mejor que había en mi puta vida vale vale me dirás tú me dirás tú no sé yo es que de verdad que o estoy muy ocecao tío y no veo el fútbol del Sporting o no sé aquí hay unas carencias de la virgen tío pero de la virgen o sea el búfalo medina es que es que es que es que como si te cogen un calcetín sudáutio de cinco días y te empiezan a pegar con él en la cara y te estoy por favor qué puto asco pues lo mismo ver a una medina de la Tegal Molinero de central y es la mayor broma de la historia y el mayor engaño que parió la virgen joder a la mínima que ahí meten es que es que Molinero llevo en central cuando no tiene que defender sabes cuando lo ha todo Babin todo bien todo espectacular pues ahí llevo en central porque entonces cuando no tiene que hacer nada yo cuando llevo en central bueno Babin de verdad yo no sé no puedo echar nada en cara realmente creo que que lo hizo bien creo creo Cordero volvemos a lo mismo no tienes culpa de ser malo vale no tienes culpa de ser mal lateral izquierdo la culpa es el que te pon Cordero yo de verdad no sé no te voy a pedir que lleves balonazos porque si tienes mieu a que te den un balonazo pues ya es normal que des el culo vale yo hay una cosa que me ofende mucho pero si tienes mieu el mieu hay una cosa humana sabes lo que te digo hay una cosa humana no pasa nada Pedro hizo un buen partido tuvo una falta brutal Cris Salvador yo creo que trabajó muchísimo no vi ninguna pifia de la escala la gente no porque es que el Salvador no hace más que jodela yo de verdad que el Cris de Salvador Murilo que la gente no Murilo te ha fundido Murilo te ha reventado yo creo que la primera parte entró bien por banda buscó cosas pero es que tampoco puedo hacerlo todo a ver que Murilo lleve bueno que lleve vertical y lo que queráis pero que no lleve el puto Neymar que no lleve Arjen Robben del Bayern Múnich sabes lo que te digo no hay a Leo Messi y a Murilo por la otra en el Sporting hijos no penséis tampoco que nos va a venir que arreglar todos los partidos joder izquierda Aitor sobre todo tengo que destacar todo lo que ayudó en defensa es que de verdad mirad el partido porque es que todo lo que es que había jugadores que estaba pegado a Cordero defendiendo o sea paraos a pensar eso en lo que reforzó la banda Aitor lo que pasa claro fundió y cuando me cesa Charlie Charlie hermano ahora si la magia el día que hizo un tiru chavales que no se me olvide a mi decirlo golpeó desde 35-40 metros hubo gente que cantó el gol en el partido del Villarreal que dice ya un malo gol gol de Carmona Manu Manu pues yo Manu de verdad la gente porque Manu que malísimo que malísimo Manu coge el balón rodélo entre cuatro sabes lo que te digo y allí no lo apoya ni su puta madre y él coge y levanta la cabeza en la que recupera empieza a mirar empieza a mirar para Yuca y ves a Yuca así ves a Yuca así Yuca viene para acá no sabes si la portería está ahí Yuca marche para acá o marche para otra banda entero dos millones y medio a mamar polla a Serbia a mamar polla a Serbia que ojalá meta 75 goles tío pero a poder ser que sean en 5 años que no sean en 73 y que más de los cambios pues nada Pablo Pérez vuelves a meterlo en banda Javi Fogo jugó 3 minutos Nacho Méndez tampoco pudo hacer mucho más Carmona entró ya veis lo que hizo tampoco una cosa de locos y Álvaro Vázquez entró y falló un gol bastante claro o una ocasión bastante clara que no supo ni definir ¿qué pasa ahora? pues el playoff sí hay que ver resultados hay que ver movides hay que ver qué tal bueno se nos escapó una buena ocasión para por lo menos sacar un empate y con ese puntín pues ya sumes 50 ya tienes la permanencia asegurada pero bueno el problema sabes cuál es que el resto de resultados siguen dándote esa falsa esperanza de que puedes llegar a playoff yo os lo dejo a vosotros en opinión si queréis decirme que lleguemos a playoff os leo pero ojalá ojalá lleguemos ojalá lleguemos sobre todo para que Yuka como fue lo que dijo el otro día que alguno iba a tener que aguantarlo aquí aunque jodiera o que molestara o no sé qué muy bien muchas gracias pero aviso a algunos que si entramos en la promoción tendrá que aguantarme aquí igual fastidio a alguien muchas gracias gracias bueno la crecida cuando ganes al lugo evidentemente estuvo ahí es una crecida importante de cuchillo entre los dientes una crecida ahí que soltó sus tiritos no sé para qué diría pero soltó sus tiritos bueno pues voy a ver si escucho ahora la rueda de prensa porque igual vuelvo a decirlo o bueno igual como no ganamos no dijo nada no sé así que nada peña que mira 115 años de esportinguismo que siga así de bien una puta pena que no pudimos pues de regalo de cumpleaños conseguir tres puntos pero repito que al final a los puntos para mí el Almería es justo vencedor y el que quiera decirme lo contrario pues libre de decirlo pero bajo mi punto de vista es que si Álvaro mete la del 80 y pico ya todo lo que empiece por sí menos sidra me tira de los cojones así que nada gente que yo soy el OPi23 nos vemos en próximos vídeos lunes Girona y bueno mientras tanto pues disfrutemos del fútbol y de otros partidos y joder tío eso está la cosa coño y estamos saliendo del coronavirus que no está la cosa para ponerse triste por esta puta banda joder venga venga ahora en día alboroto mis cojones en moto chau 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 Gracias por ver el video.